Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su presencia. Estamos reunidos para recordar el día del veterano y caídos en la guerra de Malvinas. Hoy, nuestra institución les quiere brindar un humilde homenaje a nuestros héroes. El 2 de abril es uno de los momentos más importantes de nuestra historia actual. Es por ello que queremos recordar la experiencia de los jóvenes que participaron de la guerra de Malvinas. A 40 años de la guerra y acordarse este 2 de abril de los soldados que estuvimos combatiendo. Le agradezco de corazón a todos. Roque, por favor, palabra de verdad. Muchas gracias chicos, presidente, presidente Elvilla por invitarla una vez más. Esto nos recuerda a todos los años, a 40 años de Malvinas. Muchas gracias chicos por recordarnos. A todos, gracias, gracias. ¡Viva la patria! Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol El que nos vio a vida y también corrió ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? Porque querer matar a tus hijos Es para que duele la sangre Ayer fue...